Doctora Andrea Rieta, trabaja para la Secretaría de Salud de Alcaldía de Montería en un programa especial para los jóvenes. Bienvenida a Canal Córdoba, cuéntenos. Buenos días a todos, muy buenos días, mi nombre es Andrea Rieta, soy psicóloga, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, más conocida como UPB. El día de hoy estoy en la institución educativa Liceo de la Pradera, es un placer estar aquí con todos, ya que nos brindaron esta oportunidad de compartir y trabajar con los chicos. Estamos desde la parte de la Alcaldía de Montería y Secretaría de Salud, trabajando en un proyecto muy bonito con las instituciones y también padres de familia. Es muy grato estar aquí porque estamos trabajando sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas con los jóvenes, ya que esta es una problemática que se vive mucho actualmente. También de cómo cuidar la salud mental, que es súper importante, ya que actualmente los niveles o gestos de suicidio han aumentado en el Departamento de Córdoba. Es muy importante cuidar nuestra salud mental, hay que hacer ejercicio, deporte, tener pensamientos positivos, autoestima, seguridad. Es muy importante manejar estos temas porque son importantes para la sociedad. También gracias a los docentes que nos abrieron esta oportunidad para trabajar en esta institución. También mis compañeros están trabajando en otras instituciones para apoyar. Tenemos también un centro de escucha llamado SOE que está en la parroquia Divino Niño en Cantaclaro. Allá podemos recibirlos a todos, están bienvenidos para escucharlos, orientarlos. Tenemos una ruta de atención en salud mental. Aquí les muestro cómo identificar entre los casos cubiertos y los hoteles que presentan, con tema de sustancia, de la suicida, intentos de suicidio, trastornos mentales. Es muy importante que tengamos que encuentren las líneas de atención que nos ofrecen para poder solucionar esto. Está la prevención de sustancias, las principales consecuencias que esto puede causar en los jóvenes, ya que estamos en una sociedad donde los actores familiares también incluyen, el entorno, las amistades, absolutamente todo. Por eso debemos ser muy selectivos a la hora de escoger a nuestras amistades. ¿Cuál es el mensaje a los padres de familia y a los jóvenes, doctora Andrea? Que vengan y apoyen, acompañen a sus hijos en estos procesos, estén más atentos, que no sean unos padres de pronto autoritarios y permisivos. También saber qué hace su hijo, con quién está, con quién se relaciona, el entorno que ellos tienen, porque eso incluye de alguna manera a que tu hijo tome de pronto un camino, entre comillas, equivocado. Es importante que los padres de familia cuiden mucho a sus hijos. ¿Por qué? Porque actualmente vemos esta problemática de que el hijo le pega al papá, la falta de respeto en la sociedad. Hay muchas familias disfuncionales, los chicos viven con los abuelos. Falta, falta también mucha empatía, comunicación, comunicación entre padres e hijos. Bueno, y la tasa de subsidios en jóvenes aquí en Montería, ¿sabes algo de esa tasa? Es alta, ¿verdad? Sí, bueno, en el mes de octubre, el mes pasado, había casi 600 personas que se han intentado suicidar. Obviamente estos reportes han sido arrojados de acuerdo a las personas que se intentan suicidar y son reportados por la EPS. Se pueden imaginar la cantidad de personas que de pronto no tienen o no se han ido a reportar a la EPS. ¿Cuántas personas no se han intentado suicidar y nosotros no sabemos? Por eso cada día trabajamos en cuidar nuestra salud mental. Cuidar nuestra salud mental porque es súper importante y eso no tenemos que intentar emocional, físico, saludable. Muchas gracias. Gracias. Gracias.